Tiro nada, 29 también Ey! Cuantos tienen? Venga ya tío, vamos aquí a uno Te has dado de vida eh Y yo me muero Si me podéis revivir Por la cara Si porque está arriba eh Está huyendo Cuento uno ¿Dónde iba? Corre Mariquita, venga Vamos por culo Corre Basura Venga, media mierda Otra llave Yo he servido de skull humano en esta partida Gracias, vale? Ha sido gracioso como lo hemos revivido, porque estaba en nota en el techo, los dos ahí, me has vendido Y no baja Ah, es más Le hemos revivido un viejo cara perro Con dos de vida Ha estado bien, ha estado bien Que hay un fusil de pulso, por si lo quieren Hostia, es un fusil azul Ah, pues no, otro fusil de pulso Ah, pues no, otro fusil de pulso Tío, otro tío Tía Oh tía Oye Ahí está la cámara ¿Vamos a la cámara del barco? Si Venga Espérate, está cierra, está cierra Está cierra, está cierra Me sigue espectando uno, un viaje picado A ver, pues espérate, vamos a hacerle un baile, ¿no? ¿No? Mira, mira Mira, mira Te deseas feliz navidad Ah, no, bro ¿Sabes que lo hubiera pegado? Que nos hubieran echado el lanzamierda Ya ves Y nos hubieran dejado... Vamos Debería de haber, como cuando tú estás observando ¿Por qué va tan rápido? Si no tienes llave Vamos para... ¿Eh? Para llegar a la beba, ¿vale? Que la tomó... La tomó rapidito, ¿no? A ver, ahí cae algo, ¿no? No sé Aquí, ¿no? Aquí, ahora Vamos a ir al otro lado Ya, paramos, ¿qué hora veis? El dron, ¿no? Ah, que tú tenías dos Yo tenía tres Ah, vale ¡Hostia! No puedes No te creo, tío Puto nadie de mierda No te tiro No, no, te lo juro que la sugerí Deja de luchar ya y venga por nosotros Seguro, seguro que hay cofre abierto Seguro que hay cofre abierto Estoy llorando de la risa No puede ser No me imagino porque no me callo yo Yo también habría sido el mayor ridículo de mi vida este juego Hosti que bueno Me cago en su puta madre Ahora como coño entro No Mira este río tío Que yo que se malaguea Me aseguro Te lo aseguro Hostia tío Muy bien ¿Puede? Ah vale Ay Y yo como coño habéis subido Que me he sobrado con el techo Yo Yo